¿Qué mal noticia? Lo que anunciamos es que la Policía Nacional ha detenido a 145 personas por defraudar 7,8 millones de euros a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo, que hay otras 275 personas imputadas no detenidas en una operación que se ha desarrollado en Cataluña, que se trata de empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería, y que en definitiva eran empresas ficticias, recuerden lo que hemos dicho del convenio, empresas ficticias creadas únicamente con el fin de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios. Las investigaciones se iniciaron tras detectarse 19 empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social que carecían de actividad laboral, insisto, empresas ficticias, y con estas informaciones que se habían recibido del Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social del Ministerio y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se llevan a cabo averiguaciones y se solicitaron a la Tesorería General de la Seguridad Social datos relativos a las empresas mercantiles investigadas. Insisto en que se trata de empresas ficticias y, por tanto, con actividad cero. El objetivo de este convenio, como saben, es profundizar en la lucha contra una actividad criminal societaria, claramente actual en estos momentos por desgracia, como es la que acabamos de decir, es decir, la creación de empresas ficticias con la única finalidad de que falsos trabajadores, porque no trabajan ya que la empresa no tiene ninguna actividad, tiene actividad cero, pues puedan darse de alta la Seguridad Social y tener derecho a las correspondientes prestaciones o subsidios. Tengo que decirles, para acabar, que en estos momentos la cantidad defraudada asciende a, como les he dicho, 7,8 millones de euros, 4,8 millones de euros por impagos a la Seguridad Social y casi 3 millones de euros de subsidios percibidos indebidamente del Servicio Público de Empleo Estatal. Las investigaciones se han llevado a cabo por agentes de la sección de investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF Central, la Comisaría General de Policía Judicial y también con la participación muy importante por los extranjeros de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, así como de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Creo que es un ejemplo de trabajo coordinado y conjunto entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Interior, a través, como hemos visto, de los cuerpos de la Dispensión de Trabajo y Seguridad Social y, en este caso, básicamente, del Cuerpo Nacional de Policía. No sé si tú, ministra, quieres decir algo más, pero, en fin, nos ha parecido, ahora le distribuirán la nota, pero, en fin, la actualidad de esta operación, que, como digo, sigue abierta y que hay 275 imputados todavía no detenidos, pues pone de manifiesto, repito, pues la importancia del convenio que hemos suscrito y la importancia de luchar contra esta manifestación criminal y con esa manifestación de delincuencia y de insolidaridad, que, repito, si siempre es perseguible, si siempre es condenable, en estos momentos, de manera muy especial. Pues, muy bien. Muchísimas gracias. Pues, muchas gracias.